Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por estar ahí una vez más. ¿Qué más, Antonio? Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Pues mira, estábamos riendo que solo veo reflejo. Estábamos riendo los Antonio y yo porque estoy tan moreno que si voy a la India que no voy a ir, no me dejan salir. Y además no necesitaré visado para entrar, seguro. Me dirán ¡Pasa, hermano! ¡Pasa, hermano! ¿Qué tal? ¡Me voy al Badulaki! Chicken, ¿cómo es? Cala Chicken o no sé qué, lo que ponen en los restaurantes indios. Bueno, bueno, pues nada, oye, gracias a todos una vez más por estar ahí. Estamos contentos, lo hemos dicho en el vídeo anterior, ya somos 17.100. Vamos creciendo con nuestros pasito a pasito, pero firme como una roca. Y hoy queremos normalmente, Antonio y yo no nos hacemos mucho eco de los chismorreos de mercado porque al final vale todo, ¿no? Vale como yo ya lo había dicho, yo lo dije, yo no sé qué. Normalmente huimos de esos, pero hoy queremos hacer algo porque tenemos bastante información sobre cómo están las cosas en el extraño mundo de MotoGP que nadie lo entiende y cómo están las cosas en el agitado mundo de Moto2 y Moto3 que hay muchísimos movimientos. ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos por estos señores que tenemos aquí atrás. Fijaros que durante semanas que si este va aquí, este va allá, que si patatín, que si patatán. Bueno, la situación de KTM se ha resuelto básicamente y se ha resuelto de una manera salomónica, ¿no? O sea, ni todo el mundo se ha llevado lo que quería ni todo el mundo ha dejado de llevarse lo que pretendía. En fin, el caso es que Dorna, como nos dijo Carmelo Espeleta y digo nos porque nos hablamos con él en Silverstone, no habrá esa quinta KTM que los de KTM le han, vamos, pedido por activa y por pasiva. La última, el último argumento que han usado los de KTM La última línea de presión. La última línea de presión, así es, fue, ha sido que, oye, nosotros tenemos, ya lo hemos dicho, Rookies Cup, equipos, cuatro equipos en Moto3, uno, dos, tres, tres equipos en Moto2, dos equipos en MotoGP, mira, dice, incluso los japoneses tienen, Honda tiene un equipo en Moto2 que es el Timasia, tiene otro equipo en Moto3, creo que también tienen un Timasia o ya no sé si lo tienen o no, y dice, y Yamaha también tiene un equipo en Moto2, el Tim Yamaha, este de la VR46, dice, Ducati y Aprilia no tienen nada, no invierten nada en la gente joven y encima, dice, además de no invertir nada, se gastan, ellos tienen ocho motos y a nosotros no nos dejáis tener seis. A ver si es por eso. Presión, presión, presión. A ver si es por eso, o sea, si Ducati y Aprilia no tienen nada en Moto2 y en Moto3 y lo están concentrando en MotoGP y les va bien, a lo mejor por eso les va bien. Bueno, el caso es que al final lo ha dicho una solución salomónica que le ha ofrecido a Dorna, le ha dicho, no hay quinta moto, os ofrecemos seis wildcars para el año que viene. O sea, el piloto de los cinco pilotos que tiene ahora que se quedará fuera tendrá la opción de correr cinco grandes premios y eso quiere decir que Dani Pedrosa no va a correr ninguno togarán premios, esa es otra cuestión. Pero bueno, ellos les han ofrecido cinco o seis, ¿cuántos te he dicho? Seis. Sí, estos son seis, a ver. Y yo digo, seis grandes premios como piloto invitado. Con lo cual, el piloto que se quede fuera de ese quinteto correrá el año que viene doce carreras. Lo que es, Antonio, casi una temporada completa de las antiguas. Casi. Sí, y casi un tercio de la actual. Así que, así que esa es la solución. Bien, sabiendo que esta es la solución temporal, diría yo, que le han dado al grupo KTM, claro, la pregunta es, volvemos al inicio, esto es como la casilla número cero. Bueno, de todas maneras, estamos hablando, antes de que veamos, o sea, de ver quién es el piloto que se va a mover, y que aparte, ese piloto que haga los seis wheel cars, también tendrá la posibilidad de cuatro, de sustituir en cualquier momento dado a cuatro pilotos, que tal como estamos viendo, no es nada descabellado. Exactamente, sí, señor. Eso es la otra opción y además ejercerá de piloto de pruebas junto a Dani Pedrosa, ¿no? Un piloto de pruebas que a lo mejor estaría muy activo en el Mundial. En fin, es una solución, digamos que honrosa, ¿no? O sea, Dorna Carmelo no se ha desdicho de lo que dijo, ha mantenido la palabra que consta en el contrato con los equipos satélites y en cambio le ha dado a KTM una especie de bonus, ¿no? Un extra, vaya, bien. Entonces, sabiendo eso, ahora viene la pregunta de cuál de los cinco pilotos KTM será ese, el descartado, le llamamos. Y entonces yo creo que lo que, hay dos cosas que son claras. No va a ser ni Brad Binder ni Pedro Acosta. Y entonces quedan estos tres señores que tenéis en la imagen. Y a partir de aquí, Antonio, a especular. ¿Por qué le empezamos? Tu opinión, a ver, tu análisis, después yo haré el mío, venga, dale tú. A ver, yo entiendo que debería de ser Paul Espargaro. ¿Por qué? Porque aunque Paul Espargaro solamente lleva dos carreras, ¿no? Y es muy reciente y lo está haciendo muy bien. Pero Jack Miller creo que a día de hoy, aunque Paul Espargaro ha estado muy cerca en Austria, con todo lo que ocurrió, pienso que Jack Miller es un piloto más rápido, todavía más competitivo, más explosivo a esa una vuelta y creo que Jack Miller te lo tienes que quedar ahí. Aparte, un piloto también que en momentos de lluvia te puede hacer una carrera y de buena primera llevarse una victoria. O sea, un piloto que yo no lo descartaría. Luego, Augusto Fernández está teniendo una buena progresión y sería, si lo quitara, sería un caso más lamentable que lo que pasó el año pasado con Randy Garnett, ¿no? Entonces, yo pienso que Augusto está cumpliendo con crecer lo que se le pide y pienso que cada vez más competitivo, no sé hasta dónde va a llegar, cuál es su techo, pero lo que está claro es que todavía sigue dando paso adelante y sigue mejorando. Mientras un piloto siga mejorando, su tiempo esté cada vez más cerca de los de delante, tiene además una cosa muy buena, Augusto, que es la constancia, está terminando todas las carreras, al menos todas las carreras de los domingos y eso habla muy bien de él y no sé, yo pienso que su trabajo está siendo muy bueno. Y luego, aparte, estamos hablando de que sería para ponerlo de piloto probador, o sea, Augusto, yo no lo pondría de piloto probador cuando está en pleno todavía aprendizaje, ¿no? Así que no sería un buen piloto probador, sería mejor piloto probador que a lo mejor Jonas Folger que ha perdido un poco ritmo y que otros pilotos, pero no creo que sería el momento de ponerlo ahí en ese punto. Sin embargo, Paul Espargaró sería una forma de seguir vinculado a las carreras, creo que seguiría siendo competitivo y sería una forma de volver a engancharse al campeonato, ¿no? en la que ocurra, en la que aparezca, sería una forma de seguir en el campeonato y creo que para él también estaría bien. Me imagino que el problema que tiene ahora físico es momentáneo, creo que en un, no sé en qué tiempo, pero en un plazo determinado, él recuperará ese físico y volverá a ser competitivo, o sea, o al menos su físico no le impedirá ser lo competitivo que puede ser una sprint rey que no lo puede ser ahora mismo en las carreras de los domingos. No sé, yo lo veo así. Sí, oye, suscribo todo y además has comentado una cosa que no había tenido en cuenta que automáticamente descarta a Augusto Fernández, es su falta de experiencia con en MotoGP, entonces mandarle hacer de piloto de pruebas queda descartado. Ah, por cierto, un detalle que no hemos apuntado, sea cual fuere de los tres, se le mantiene el contrato que tiene porque los tres tienen contrato como piloto de gran premio, es decir, le mantienen las condiciones del contrato, es decir, los dineros se les mantiene, esto es importante. Entonces, sí, con lo que has comentado, yo descartaría directamente a Augusto, esto está bastante claro. Después, entre los otros dos, también me quedo con lo que dices de Jack, ya que yo creo que como bien dijo Esteban García, Jack aporta muchísimo al equipo, a KTM, al equipo, a KTM viniendo de Ducati y aporta mucho, con lo cual el candidato número uno para mí también sería Paul Espargaro, que sería como, hay una palabra en inglés o una expresión que se llama soft landing, que es un aterrizaje suave, sería como una retirada suave, ¿verdad? Progresiva, no es pum, final, sino sería algo mucho más progresivo y lo que tú dices, pero es que seis grandes premios, insisto, son 12 carreras. Y luego otra cosa también, aparte, si ya no vas a tener a Dixon, si te quitas a Jack Miller del campeonato, no hay ninguna anglosajona así, más o menos, que sea un referente en las carreras, no te puedas quitar a un australiano que es competitivo. No es un piloto que te vaya a luchar por un título, eso ya lo sabemos, pero sí que te puede luchar por los podios, te puede luchar por las poles, te puede luchar puntualmente por alguna victoria, no te lo puedes quitar el pasaporte y yo creo que también aquí pesará un poco. Es verdad, mira, otra razón, o sea, al final todo apunta a Paul y no es por retirarle, sino por ni mucho menos, por los argumentos que acabas de decir, es que son bastante claros, o sea, ¿cómo se podría quedar el mundial sin un australiano, sin el único anglosajón? Aparte, hay dos pilotos que este año van a dar, según lo que estamos viendo, parece que van a dar un paso atrás, uno es Paul Espargaró y el otro es Zarco, si se confirma finalmente lo de Paul. Ese paso que van a dar atrás, esperemos que no sea sinónimo de que no puedan conseguir su primera victoria, porque me parece injusto que estos dos pilotos no tengan una victoria en MotoGP. No me parece justo que Paul no la tenga. Y bueno, a ver si todavía tendría tiempo este año, lo veo difícil, pero bueno, podría dársela. Él tiene ahora, él viene un circuito que se le da muy bien, que no es el de Cataluña, que bueno, no se le da mal tampoco, pero sobre todo en Misano, es un circuito donde la es competitivo, a ver qué ocurre ahí. Sí, y otro lo que dices tú, Jóe, que Zarco con sus dos títulos de Moto2, ¿verdad? Dos títulos peleados además y que no tenga una victoria en MotoGP, bueno, ¿tienen cuánto? ¿Tienen 10, ¿no? ¿10 grandes premios por delante? Sí, 10. 10 grandes premios y son pilotos que han... 20 carreras. Han liderado carreras, han estado delante en MotoGP, han hecho podio, han luchado por las victorias, que no es que, o sea, que estamos diciendo que no es que nadie que se merece una victoria, no quiere decir que alguien se la haya quitado de forma injusta, pero que como que no hay justicia deportiva si estos dos pilotos no consiguieran, no tuvieran su victoria en MotoGP. Pues sí, yo creo que, bueno, cada uno que tendrá su opinión pero yo creo que el análisis es bastante claro. Bien, y ahora, ¿tienes alguna foto que no te la he pedido antes del Team Prama o algo? Pues no, como no me lo has dicho no lo había preguntado. Qué perro soy. Del Team Prama. A ver, yo también voy a intentar quitarme la que tengo detrás y poner otra, a ver, que tengo por aquí, fondo virtual. Pero te la busco rápido. Mira, me voy a poner esta de aquí. Bien. Esta es la sala de prensa de Valencia. Bueno, mira, que estoy hablando de Zarco. aquí está. Bien, bien, pues entonces, tema de KTM aparcado y ahora vamos al gran, al gran interrogante que hay en MotoGP. Mirad, he hablado con medio mundo, he hablado con mis soplones habituales, he hablado con mis gargantas profundas habituales y todo el mundo me dice lo mismo. Dice, no, no sé. Dice, estamos todos curiosos por saber cómo se va a resolver el enigma de, señores, hay dos Ducatis libres y un piloto y de repente en MotoGP sobre el papel sobra y no sobra una moto cualquiera, no sobra una Honda, por ejemplo, no, sobra una Ducati. Hay una Ducati libre en el Timpramac con la marcha de Zarco y hay una Ducati libre teóricamente con la marcha de Dijan Antonio. ¿Y qué pilotos hay libres? Básicamente Morbidelli ya le hemos colocado a Pedro Acosta en KTM con lo cual de repente sobra una moto. ¿Por qué sobra una moto? Porque lo veremos después en el análisis del mercado de Moto2 Dixon ha renovado para quedarse en Moto2 Arbolino ha renovado para quedarse en Moto2 y de repente sobra una moto. ¿Y Antonio? No, yo te iba a hacer un par de preguntas pero sigue, sigue con tu expresión. No, 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 es que no tengo más que decir. Pregunta, a ver si... Bueno, que por un lado es si en Pramac tenían muy claro qué piloto iba a llegar a esa moto porque han dejado... O sea, si parece que ahora no hay esa moto está vacía porque han dejado escapar a Zarco. No, no, Zarco se ha ido porque Ducati no le hacía un contrato de dos años porque Onda le hacía un contrato de dos años y le pagaba más. Punto. O sea, ha sido un tema. Bien, lo sorprendente es que Betseki no esté en el equipo Pramac o no vaya a ir al equipo Pramac o haya dicho que no va a ir que a lo mejor puede cambiar. Eso es lo sorprendente porque si no, lo que también sorprendería que sería flipante es meter a Morbidelli en el equipo Pramac ¿verdad? Que es con una moto oficial que ni siquiera Betseki la tendrá. Eso sí que es sorprendente. No sería tan sorprendente ver a Morbidelli en el Team Gresini. Vale, coloquemos a Morbidelli en el Team Gresini. ¿Quién es el que se va a subir en la cuarta moto oficial de Ducati? Descartamos, por supuesto, el tema Márquez, ¿no? Sí, a Márquez lo dejamos en Honda, pero es que es igual. Si Márquez se fuera a Pramac, ¿quién se sube en la moto de Repsol? Es acojonante, con perdón. Y entonces, si miras atrás... O sea, estamos hablando de que si Morbidelli lo ubicamos en una Ducati, sea cual sea, siempre va a quedar una Ducati libre. Ahora mismo hay una Ducati que va a estar libre. No sabemos hasta cuándo. Claro. Estaríamos hablando de una Ducati libre que me imagino yo que se quedará cerrada si no a esta semana en la siguiente en Italia, ¿no? En Misano, me imagino. Pero esa Ducati, ¿cuánto tiempo se podría quedar vacante? Porque tú imagínate ahora qué pasaría si Álvaro Bautista en el Wilkart que va a hacer en Malasia lo hace súper bien. Pero... Espera, espera un segundo. Antonio, ahora corto esto. Espera. Espera un segundo que es que me han llamado del taller. Ahora me cago en la mano y me tocará. Espérate, Tuto. Cancelas, joders, recientes, Tuto. Ahora te cuento una idea que he tenido con esto de la Ducati. Dime algún piloto por si tengo que buscar la foto. Nada, aquí estaba grabando y hemos interrumpido la grabación. ¿Qué pasa? Perdóname, porque esta es una de las de recién llegado de vacaciones. Sí. Resulta que he ido a las 5 al taller a hacerte la revisión y me he ido a tomar un café y me he dejado las llaves en la puta cafetería y he ido ahora para allá y veo que está cerrado. ¿Tienes tu llave desde el coche? ¿Tienes una copia? Sí, sí, tengo copia, pero... pero... pero esto te la llevo mañana. ¿Quieres que me acerque yo a casa luego cuando acabes de grabar? Yo termino en... 40 minutos. En 40 minutillos. Pues ya es una hora si quieres. Me paso, pásame la ubicación. Vale. Ya te lo cojo y lo dejo terminado de síndrome de vacaciones. Venga, pues quedamos así. En una horita, pásame la ubicación. Vale, gracias, Javier. Chao, chao. Pues menos mal que he llamado. ¿Lo has oído o no? No, estaba leyendo unos whatsapp. ¿Qué te ha dicho? Que se ha dejado la llave en una cafetería del coche, ha vuelto y ya no está la llave y no tiene... Entonces me ha preguntado si tengo yo un doble. Tuto, espérate. ¿Qué te iba a decir? ¿Vas a hablar de algún piloto que no me hayas dicho? No, no, lo tienes, lo tienes ahí. ¿Por dónde íbamos? Si estábamos hablando de la ducadiza que estaba haciendo. Bien. Bueno, hemos tenido que cortar un segundito, hemos tenido que cortar un segundito, pero volvemos al tema Ducati. Ducati, entonces quedará, como hemos dicho, una libre. Puede ser una satélite o una oficial. Y en MotoG... O sea, hay dos opciones, o Dijan Antonio renueva u otro piloto llega de otra parte. Tú has mencionado Álvaro Bautista. Sí. Bueno, he mencionado Álvaro Bautista. Sí, o sea, Álvaro Bautista lo está haciendo muy bien en Superbike. Es un piloto que cuando se fue de MotoGP se fue en un gran momento. Probablemente consigue este año el título, si no pasa nada raro tocaremos madera. Y sería dos veces campeón del mundo. Yo creo que sería un buen reconocimiento para él tener a un piloto campeón de Superbike por fin, después de tanto tiempo volver a tenerlo en la categoría. En MotoGP me refiero. Sí, él tiene contrato firmado para el 24. Nos lo dijo en la entrevista que podéis encontrar super recomendable. pero bueno, pero un contrato con Ducati. Con Ducati, sí, sí, contrato con Ducati. Pero ¿cuántos años tiene 34, 36, 37 o algo así? ¿Tú le ves a un Ducati recuperando a un piloto con 36 años para correr el Mundial? Yo creo que Daliña, yo creo que él está en un momento, mira que la Ducati es muy competitiva y ahora mismo tiene una serie de pilotos a alto nivel. Pero yo creo que Bautista es un piloto que te aportaría mucho, o sea, es un piloto que, imagínatelo sobre la moto de MotoGP, ya lo dijo Daliña, que es un piloto que le gusta muchísimo. Dicen que está a nivel de Jorge Lorenzo. Sí, le ha gustado siempre, él considera que tiene un nivel muy alto de pilotaje y sobre todo una de las cosas cuando él decía que está a nivel de Jorge Lorenzo se refería a que es un piloto capaz de calcar los cronos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. De esos no hay tantos pilotos y eso es lo que le gusta a un ingeniero, sacar al piloto que te vaya calcando sus vueltas y sabe que las modificaciones que todo está haciendo se van a ver reflejadas directamente en el crono. Pues nada, Antonio, has abierto la opción Álvaro Bautista, tío, que ahora cuando estamos haciendo la liga en fantástica, no empiezas a elegir pilotos y todo esto, esto es lo mismo, al final... Los argumentos están ahí, yo había pensado que a lo mejor yo como veo a Dalí ya tan pirata y... digo, ¿y si le hace una oferta a Ogura y lo sube en una Ducati? Joder, eso lo habías pensado. Sí, porque Ogura está a disgusto en el Team Asia. Ogura, tengo entendido que no se lleva tan bien con Hiroshi a Oyama. ¿Ah, no? No, pero también sé y después lo volveremos a decir en Moto2 que le ha dicho directamente a Honda no quiero ir a MotoGP. Dejarme ya, no me quiero matar. Oye, fíjate a Ogura, no dirás, mira, fíjate esta y fíjate esta para que digas que luego no sonríe el hombre. Sí, hombre, sí, ya a lo mejor. Bueno, pues el caso Antonio yo creo en la opción de Alvarito Bautista me gusta un puñado. Hombre, también por otro lado, a ver, ya que estamos hablando, vamos a hablar seriamente. Si Ducati deja, se lleva a Bautista de Superbike, se lo lleva directamente a MotoGP, deja, cojo Superbike. O sea, tampoco quieren eso. Si ellos tienen garantizadas las victorias en MotoGP, si tienen pilotos de sobra con los que ganan, tiene pilotos como Jorge Martín que son rápidos explosivos, luego tienen pilotos que ya son campeones como Varnaya, tienen a Bessiecki que es una mina de oro ahora mismo y Luca Marini o sea que primero me venden la moto y ahora me quitas el caramelo de la boca. O sea, vamos, si, si, vamos a pensar, esto lo hemos hecho muchas veces, nos vamos a meternos, vamos a hacernos el cuadrante que se hacen allí los de, vamos a ponernos con Tardosi y con Shabati cuando se sientan allí a ver qué van a hacer, cómo van a estructurar los equipos, que es lo que, pondrán todas las, harán una tormenta de ideas donde pondrán a todos los pilotos que hay libres, todas las posibilidades que tienen y una de ellas habrán dicho Bautista, ¿por qué sí? Por esto, por esto y por esto y por qué no. Pues los pesos para que no, solamente se me ocurre qué pilotos podrían llevar competitivos ahí, porque no me digas que el año que viene que van a subir ahí a Roberto Locatelli, el Roberto, no, a Andrea Locatelli, no, a Andrea Locatelli no, contra, a Nicolo Bulega, no va a parar esa moto. A Bulega, a Bulega, sí, joder. O sea, pero vamos, ya lo hemos visto en el pasado con Andrea Locatelli arrasar en Super Sports y luego llegar a Superbike, fíjate lo que le está costando al hombre ser mínimamente competitivo y pienso que a Nicolo Bulega, que es un piloto que también va de talento, va justito, me refiero yo, cuando vea justito quiero decirte, no llega a la altura de un Álvaro Bautista, entonces subirlo a una Superbike van a ir cojos. Bueno, no lo sé, pero bueno, las dos razones, o sea, los dos argumentos valen, Bautista vale en MotoGP y Bautista no vale en MotoGP, vale los dos argumentos, pero es que si no es Bautista yo ya no sé, tío, o sea, nadie sabe. Pero entonces, tal como hemos visto y lo estuvimos viendo el otro día cuando analizábamos los números, el lunes pasado, que veíamos que el cambio que ha pegado, el cambio de chip que ha pegado Mark Márquez a partir de la carrera de Alemania, cuando él lo intentó todo, se fue cinco veces al suelo intentando ser algo competitivo en su circuito predilecto y a partir de ahí en Asen, después en Silverstone y después en Austria, como hemos visto, que sus tiempos, su distancia con respecto a la delante ha subido un montón. Lógicamente, es algo totalmente comprensible porque ya está hasta la narice de estrellarse una y otra vez. En la situación que sigue estando él, es imposible que él vaya a una Ducati. Pero Antonio, pero es que si se va, bueno, supongamos que se va Ducati y ¿qué pasa en Onda? Estamos en lo mismo, falta un piloto. Que tendrían un problema, es que en Onda tendrían un problema muy gordo, pero no tendrían... Mucho más gordo que el que tiene Ducati, ¿eh? Sí. Tendrían un problema muy gordo. Qué bueno este fin de semana, tío. Alguien hay que colgar, hay que meter a alguien en un potro para que cante. Lo que está claro es que Morbidelli finalmente va a encontrar un sitio en MotoGP. Sí, 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 sí. Y tendrá una Ducati. Si es una Ducati oficial o una Ducati satélite y yo, a mí me sorprendería, pero Valentino Rossi en eso ha sido bastante... Mírale. Valentino Rossi ha sido bastante explícito. Ha dicho que no, aunque a Bezzecki no se lo lleva. Mira, yo pienso que a Morbidelli es un piloto que se puede recuperar. Igual que pasó con Alec Márquez que el año pasado no pudo hacer ningún resultado digno. Bueno, los dos últimos años que se fue muchas veces al suelo, que estuvo desaparecido toda la temporada, pero todavía no acordábamos de su primera temporada en 2020 que consiguió aquel podio en Le Mans, que consiguió aquella carrera que estuvo a punto de ganarle a Alec Rey en la última vuelta en Aragón. O sea, que vimos que el pilot que Alec Márquez en cuanto se cuadraba a las cosas iba rápido y era su primer año. Entonces, todos pensábamos que cuando llegara la Ducati lo iba a hacer bien y fíjate si lo estás haciendo más que bien. Jo, Antonio, ya no sé tú, ya no sé por qué. Escucharon bien. Dime, dime. Te voy a contar una cosa que dijo Valentino cuando Morbidelli estaba luchando por el título de Moto2 que Valentino decía es que Morbidelli te ha hecho un coñazo. O sea, ha pegado un cambio increíble. Ahora es el primero que llega por la mañana despertando a todos para irnos a entrenar, no solamente para ir a entrenar, que si hay que irse a correr, que si hay que hacer esto físicamente, se ha vuelto un coñazo. ¿Te acuerdas que decía eso Valentino de Morbidelli? No, pero bueno. No te acuerdas. Pero, vamos a ver. Miremos en Superbike. En Superbike hay tres tíos que teóricamente... si es que lo que se esperaba era que Raz Galeoglu diera el salto a MotoGP. Aunque pensábamos que iba a ser con la Yamaha. O sea, pensábamos que el cambio iba a ser Morbidelli a Superbike. Estamos hablando de Príncipe Temporada y Raz Galeoglu que llegara el compañero de Cuartararo. O sea, el Evo ya descartó, hizo la prueba aquella con la Yamaha, no le fue bien. Sí. Descartó irse a MotoGP, pero... De los tres, Bautista lo hemos comentado, el turco no y John... ¿Cómo es? Jonathan Ray. El Rey, el Jonathan Ray, yo creo que tampoco está ya para aprender a andar en una MotoGP. No tiene ya... Luego tiene Alex Bassani que para mí no tiene nivel y Rinaldi no tiene nivel. Bueno, pues entonces... Y luego, espérate, luego sí que tiene ahí una serie de pilotos, a Remy Garnett no creo que te lo vaya a traer porque tampoco está haciendo nada, al piloto camaleónico que es Agertel, que siempre va rápido, siempre a lo largo de su vida ha ido rápido con cualquier moto, lo monta en la moto y gana, lo monta en la moto y gana, lo monta en la Supersport gana. O sea, sin embargo, el Superbike le está costando muchísimo. Hay que haber descartado que sería muy bueno tener un suicio en el campeonato pero no te lo va a traer porque no te garantiza el resultado, a pesar de que su trayectoria es de que es un piloto que siempre ha sido competitivo y se adapta muy bien. No, 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 eso está fuera. Pero entonces la única opción que queda si no viene Álvaro sería que Dijan Antonio renovase. Pues mira, no le hizo mal en Austria. En fin, bueno, pues este tema queda en el aire y este fin de semana de verdad que hay que colgar a alguien, hay que meter a alguno en el potro de tortura porque alguien tiene que saber algo de lo que está pasando, ¿no? Probable, probable, hombre, lógicamente los equipos más que ellos, ellos tienen la información lógicamente pero pienso yo que esto que esta baraja de pilotos que estamos haciendo nosotros, este concurso de pilotos que ponemos aquí en lo alto de la mesa lo habrán hecho ellos, En Ducati lo habrán hecho y lo estarán haciendo. Habrán dicho, a ver, vamos a poner, no vamos a descartar ningún piloto, vamos a poner a todos. En Moto2 vamos a poner pilotos de Superbike, vamos a ver de Superbike, vamos a ver qué piloto puede ser candidato llevar una de nuestras motos y habrán mencionado todo esto, o sea, simplemente por pasar por ellos, pero ahora mismo ¿con quién te quedas? Pero ahora, pero date una cuenta, date cuenta de una cosa, Dixon dijo, le dijo a Jorge Martínez a Spar en Silverstone, espérate, por favor, le puso a Spar un contrato delante para la renovación y dijo, espérate que tengo una posibilidad de ir al Team Gressini. Esto se lo dijo Dixon a Jorge Martínez a Spar. No ha pasado. Arbolino también estuvo... Perdona, es que te iba a preguntar que no ha pasado ¿por qué? Porque... Es a donde voy. Arbolino también estaba para Gressini. O sea, los dos, si hubiese sido por ellos, habrían ido a MotoGP. Los dos. O sea que Dixon sí quería ir. Claro. Yo también quería ir. Claro. Y entonces... Lógicamente. Alguien, alguien, o sea, y si no lo han hecho es porque ya hay un plan. Totalmente. ¿Verdad? Mira, solo se me ocurre una cosa, no se me ocurre, solo pienso que si finalmente el plan, el único plan, o sea, porque si tú te llevas a Arbolino, Arbolino ha demostrado ser un piloto rápido y lo está haciendo muy bien en MotoGP. Ahora mismo, pues me imagino que con todo esto lo han despistado un poco y es lo que le hemos visto en las dos últimas carreras. Pero creo que Arbolino, desde que en Moto3 estuvo luchando por el título en 2020, ha saltado a Moto2, creo que es un piloto que solo está dando pasos hacia adelante, cada vez tiene la velocidad, es un piloto de los rápidos y cada vez es un piloto que está gestionando mejor las carreras, está sabiendo contentarse con la posición, o sea, empieza a ser completo. No sería, reúne varias de las condicionantes que se le piden para llegar a MotoGP. Si están frenando a un piloto con una progresión como es la de Arbolino, porque piensa que luego en Moto2 a partir de Acosta hay talento, hay pilotos que lo están haciendo bien, pero Arbolino es de los que más despuntan. Si estás frenando ya Arbolino para quedártelo tú ya y empezar a formarlo como piloto de Ducati, es porque tiene una carta que es mejor. ¿Qué carta puede ser mejor cuando tienes dos Ducati? O sea, no me extrañaría que al final todo esto que se habla, se rumorea de que pudiera llegar Márquez podría ser una posibilidad y si Márquez llegase, tú imagínate en Onda el problemón que tiene. O sea, el proyecto lo tendrían que liderar con Mir, tendrían que poner ahí con Mir que no para de caerse, que no está en su mejor momento y tendrían que poner ahí un piloto, ¿a qué piloto sube al lado de en la Onda Oficial? En la Onda Oficial, la presión del equipo Repsol Onda, habiendo dejado escapar a Alex Rins. Sería un desastre increíble y luego que no tienen a nadie por detrás ni en Japón, no es como antiguamente que podrías traer a alguien ahí, no creo que vuelvan a traer a Shinichi Ito, que lo montaron con 49 años una vez. En fin, bueno, pues esto queda ahí en el aire y de verdad es el gran interrogante de esta temporada. Es una cosa, en un momento dado, había pilotos por todas partes y faltaban motos y de repente sobran una moto y no es que sobre una moto, sobra una Ducati. Que vamos, que Cuartararo se iría corriendo a subirse a una Ducati. A mí lo que me ha extrañado es que yo entendía lo de Dixon, no lo entendía a nivel deportivo, pero sí a nivel comercial. Que Dixon esté en MotoGP es un reclamo publicitario para el campeonato increíble porque amplía las nacionalidades. Es como en Moto3 está pasando, que ves brasileños, japoneses, españoles, italianos, o sea, que ves una mezcla de colombianos, que otra vez no me salía la nacionalidad de Alonso, ves una mezcla de nacionalidades, que eso hace atractivo el campeonato. Y en MotoGP, que ahora mismo es España-Italia, tener a Dixon pues podría ser una liciente, bueno, yo pienso que deportivamente era un poco para él, creo que era pronto, porque en Moto2 todavía tendría que hacer algo más, iniciar una carrera competitiva. El tío ha demostrado hacer cosas, pero tiene que estar luchando por las victorias más situadamente antes de subir MotoGP como poco. Bueno, pues este tema, este tema yo creo que mañana será un tema bueno para discutir en nuestra mesa redonda, ¿verdad? Con todos nuestros... Sí, mañana será el tema del chat, mañana será el tema del chat y a ver si de aquí a mañana, no lo sé, podemos encontrar a alguien que nos sepa en un callejón oscuro y le metamos una paliza. Bueno, bueno, pues... Ofrecerle pasta no va a ser. No, no, esto va a ser. Oye, ¿qué hacemos? Llevamos 34 minutos, ¿nos metemos con Moto2 y Moto3? solamente para terminar un poco con Morbidelli, que me parecería increíble Morbidelli después de... en 2020 subcampeón del mundo, recordaros todos que estuvo ganando con el equipo de René F y a partir de ahí empezó... llegó el equipo oficial al año siguiente de rebote y empezó ahora ahí su declive. Ay, perdón. Y de buena primera de verlo tan mal, tener la posibilidad de estar en una moto ganando carreras igual que le ocurrió el año pasado a Les Marques, de verse tan mal sin poder demostrar nada, dándose contra molinos de viento, de buena primera poder coger una moto que sabes que puede optar al podio y ganar carreras. Me pareció increíble. Bueno, y creo que sería interesante. Pero bueno, ¿a qué piloto nos vamos ahora? ¿Nos vamos a Moto2? ¿A quién te pongo? No, la clasificación de Moto2 ¿la tienes? Sí, sí, sí. Eso sí lo tengo. Entonces vayamos porque en Moto2 hay un movimiento bestial, ahí está caliente el tema. Bien, vayamos por la lista. Ok, esta es la clasificación del campeonato. Pedro Acosta. Pedro Acosta sabemos que se va a MotoGP, será piloto del equipo teóricamente del equipo Gas-Gas. Pero bueno, lo que sabemos es que Pedro Acosta correrá el año que viene en MotoGP. Bien, segundo de la lista, Tony Arbolino. Un momento. Un momento. Esto es, lógicamente, esto es pecular. O sea, esto es hablar en una dirección, si no tenemos la otra información, esto va a saco roto. ¿Podría darse el caso que Pedro Acosta fuera Ducati? No, olvídalo. Eso es totalmente decartado. Esa posibilidad no existe. Pues nada, ni una palabra más. Porque está escrito en el contrato que si va a MotoGP tiene que ir con el grupo Catema. Tony Arbolino, Tony Arbolino después de flirtear con ir a MotoGP, que lo hemos hablado, seguirá en el equipo de Mark VDS. Piloto número uno. Sigamos. Dixon. Lo mismo. Dixon, además hay una novedad en el caso de Dixon. Acabamos de decir que tenía una posibilidad, tuvo en algún momento una posibilidad de ir a MotoGP, que no salió adelante, pero es que también estuvo tentado, Antonio, por Aki Ayo para Moto2. Finalmente, Dixon, que siempre ha declarado que está muy a gusto en el equipo ASPAR y tal y tal y cual y cual, pues sigue en el equipo ASPAR. Los tres primeros liquidados. Llegamos a Aaron Canet, cuarto de la clasificación. Y Aaron, amigo, Aaron es, si fuera astronauta, diría, Houston, tenemos un problema. Os explico por qué. El Tim Ponds, como ya sabéis, a estas alturas, se disuelve o cambia de propietario para el año que viene. Y en ese cambio de propietario, ahí está, ahí al atrás, tipos. Bien, y en ese nuevo equipo o ese equipo renombrado no tiene cabida Aaron Canet. Y entonces, Aaron Canet, básicamente, se está ofreciendo a diferentes equipos. se ha ofrecido al equipo Fantic y se ha ofrecido al equipo, ¿cómo se llama? El equipo de Brad Binder. A ver, pon la clasificación, que igual pone el equipo debajo. Sí, a ver, el equipo de Binder o el de Tulkowicz, que debe estar mucho más abajo. Aquí están todos los equipos que yo tengo. Bueno, tengo solo los 16 primeros. Pues nada, bueno, pues es un equipo, es el equivalente al equipo Husqvarna de Moto2, un equipo en el que este año están Darryl Binder y Tulkowicz. A ese equipo también se ha ofrecido Aaron Canet. Es decir, ahora mismo Aaron está buscándose un acomodo para el año que viene, que no es fácil. Seguimos con la lista. Alonso López. Alonso López seguirá en las filas del de Bosco Oscuro, ¿no? Porque, entre otras cosas, me han contado que los contratos que Bosco Oscuro y Fermín Aldeguer tienen con Luca Bosco Oscuro, que es el dueño del equipo y el padre de las motos, es bastante draconiano, vamos a decir, para librarse de ese contrato. O sea, si Alonso López o Fermín quisiesen salir del equipo, la penalización que tendrían que pagar sería altísima. Con lo cual es más que probable que veamos a los dos pilotos españoles en el mismo equipo. esas cláusulas no corresponderían si cualquiera de los dos se fuese a MotoGP, pero si cambian en Moto2, me están diciendo que las cláusulas pueden variar entre 100.000 y 500.000 euros para librarse del contrato. ¿Cuánto pueden cobrar estos pilotos? No tengo ni idea. Creo que puede estar en 80.000 o algo así o menos. O más. Más? Ah, vale, vale. Yo creo que más. Bien, después está Philippe Salak, Philippe Salak que, fijaros una cosa, en el team este Gressini en el QJ Motor que es una marca de motos china, Gressini ha pagado por correr este año y no ha pagado poco. En cambio, el año que viene le ha fichado Mark VDS donde irá cobrando. O sea, ha dado un paso su carrera, ha dado un paso enorme. Hasta ahora ha estado metiendo dinero y mucho dinero para correr en el mundial y el año que viene ya será uno de los pilotos que cobra por correr. Y en el equipo Mark VDS es probablemente el equipo del campeonato que mejor paga. Espérate, espérate, pero va al Mark VDS o al Aqia? Al Mark VDS. Vale. O sea, compañero de Arbolino. Compañero de Arbolino. Arbolino y Salak será el equipo Mark VDS. Fermín Aldeguer. Fermín Aldeguer está en la misma situación de Alonso López que ya lo hemos explicado. Deberá seguir en su Speed Up o en el equipo que se llama Speed Up que es raro. Seguirá corriendo con las Bosco Oscuro esas. Bien. Esto está sacado de la página de Dorna. Qué raro. de MotoGP. Bien. Celestino Vietti. De Celestino Vietti estoy un poco despistado porque hasta el gran premio de Silverstone él estaba fuera del equipo Fantic. El equipo Fantic había despedido a Celestino Vietti y a Borja Gómez. Después de ganar ya las cosas parecen de otra manera Antonio. Es que es increíble. Totalmente. No hay que olvidar que Celestino Vietti es un piloto de la Academia y entonces su posible salida era a qué equipo? Al equipo que la Academia tiene en Moto2 que es el VR46 que es el equipo de Yamaha básicamente en Moto2. Este donde está Manu González? El correo es prepago Yamaha VR46 Mastercamp pero hay un problema que el que en el equipo están muy contentos con Manu González muy contentos y no quieren que dejarle marchar y que el segundo piloto tiene que ser asiático y el segundo piloto lo decide Yamaha porque el equipo se llama Yamaha VR46 bien en un momento dado entre Celestino si Vietti no sigue en Fantic Antonio a la hora de elegir entre Manu González y Celestino Vietti yo creo que yo creo que que también estoy viendo aquí que el patrocinador es correos prepago que eso es español también entonces por un lado está ser piloto de la VR46 y por otro lado está el prepago de Manu González el patrocinador mira una de las cosas que decir de Vietti Vietti el año pasado era líder del campeonato lo estaba haciendo muy bien luego empezó a caer empezó a ir mal y este año fijaros en el peor momento suyo cuando todo lo tenía peor cuando tiene la presión máxima ha sido capaz de ganar una carrera eso habla muy bien del piloto él ha crecido con esta victoria no os podéis hacer una idea lo fuerte que es ahora porque cuando peor está cuando peor lo tienes todo ganar eso es increíble lo normal es que hubieras cometido un error se hubiera caído pero no ha sido todo lo contrario carrera perfecta poco a poco llegar ser paciente luchar contra un piloto tan fuerte como Pedro Acosta y ganarle eso habla muy bien de Vietti y para mí que eso le ha hecho crecer y esas son las cosas que ven los equipos y no me extrañaría yo tengo claro que Vietti va a encontrar moto seguro bueno habrá que ver si esto tiene continuidad de todas formas ahora viene el segundo circuito que es Misano que Misano es como el patio de atrás de Vietti allí entrenan todas las semanas todas las semanas y allí tiene la ventaja de entrenar todas las semanas y tiene el contra de la presión bestial que tendrá en Misano delante de todos el noveno el octavo era Vietti o no si el noveno el noveno el noveno noveno Chantra Chantra seguirá en el equipo de Tim Asia sin ninguna duda esto y Chantra me gusta porque está está siendo rápido verdad hay circuitos que va como un disparo después en carrera pero es de los top 10 de la categoría seguro Chantra bien número 10 eh noveno Sam Lowe Sam Lowe se va con su hermano al mundial de superbike poco más que decir de Manu González ya lo hemos dicho en principio el equipo le quiere mantener están muy contentos con él Manu es un piloto formado pues por el equipo desde viene creciendo junto con ellos después llegamos a Ogura atención a Ogura ya hemos dado antes una pincelada Ogura eh nos cuentan que quiere salir del Team Asia y que no quiere ir a MotoGP hasta que gane el título que lo tiene muy claro eh quiere salir del Team Asia con lo cerca que lo tuvo el año pasado eh con lo cerquita que lo tuvo sí sí y entonces eh por lo que me cuentan se ha ido ofreciendo por ahí otros equipos que alguno de ellos eh ya está cubierto como ha sido el de Mark VDS Sergio García Sergio García seguirá en la estructura de Pons que ahora se llamará MMT o MSI 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 barra MT Sergio García seguirá allí Alberto Arenas ahí está Sergio García Burger King Burger King eh bien ¿a quién nos toca ahora Edda? Albert Arenas a ver que tengo aquí apuntado de Albert Albert Arenas solo deciros que Albert es el único piloto de de momento eh del Team eh aquí hayo de Moto2 que no ha ganado ninguna carrera y el eh en el equipo aquí hayo tiene ningún problema de Moto2 tienen un problema el año que viene como sabéis llega eh Onyu el turco Onyu llega al equipo de Moto2 que después explicaremos por qué y entonces aquí tiene muy claro que tiene que no va a tener que no quiere tener dos rookies quiere tener un piloto rookie que será Onyu y un piloto que pelee por el título pero hay dudas de que ese piloto sea Albert Arenas o pueda ser Albert Arenas y esa es la situación actual me imagino que le habrán dado una tregua que le habrán dado no sé hasta por lo menos hasta después de Misano para decidir un poco para ver si ven una un abismo de luz que que una chispita ahí que parezca que puede que puede ser esa persona que puede ser ese piloto porque esto cambia mucho porque luego Albert Arenas está este año está cerca de los primeros pero siempre está un pasito por detrás nunca llega a estar en el grupo de cabeza y todavía queda mitad de campeonato todavía quedan 10 carreras ¿sabes con quién contactó aquí para suplantar a Albert Arenas? con Dixon ¿no? y otro más con Ogura ay con Ogura ostras el Ogura con con KTM KTM robándole KTM robándole el piloto a Honda vamos no hay cosa que le daría más gusto al presidente de KTM a mí Ogura me gusta mucho como piloto yo creo que Ogura bueno creo yo que ahora en esta segunda parte del campeonato será uno de los protagonistas y de los que estarán luchando las victorias con Acosta y con Arbolino mira he hablado con Jorge Martínez para esta mañana de otras cosas y me ha hablado muy bien de Ogura dice que es un piloto que le gusta muchísimo en fin bueno seguimos es muy rápido es un piloto que es muy rápido y Jorge lo que subraya es su seriedad su compromiso ¿sabes? es un piloto que está en Europa y esto me lo decían desde el equipo mira otros Chantra por ejemplo Chantra en cuanto puede se quiere ir a su casa a Tailandia allí con sus colegas dice que Ogura no llama ni a sus padres por teléfono o sea es que dice que lo tiene o sea que sabe muy bien el sacrificio que está haciendo y sabe muy bien por qué está en Europa claro yo me imagino que cuando él viene y está renunciando a su familia está renunciando toda su vida allí en Japón con un objetivo de ser campeón del mundo por eso me parece muy bien que diga yo no quiero subir a MotoGP a menos de que porque no sé lo que va a pasar en MotoGP me imagino lo que él estará pensando él estará pensando no sé qué va a pasar en MotoGP pero sí sé que en Moto2 soy competitivo y soy rápido y opto al título este año la lesión me ha apartado del título el año pasado me aparté yo solo estará pensando él pero él sí que se ve candidato al título y yo me parece muy bien me parece muy bien que al final es que ya cada vez le damos menos valor a los títulos de las categorías pequeñas pero ser campeón del mundo para mí es muy importante y ya luego subes a MotoGP que es donde están todos puede pasarte de llegar y te quedan cinco años de carrera deportiva y nunca estar en la moto correcta le puede pasar Antonio le puede pasar un Rins le puede pasar un Rins sí venga vamos a ver qué nos queda en Moto2 te está dando la luz así pero dile a los de la sala de prensa que vas en las cortinas es verdad está allí mira aquí no me da a ver giro un poquito a ver ¿de quién quiere hablar ahora en Moto2? ¿quién queda? de los que yo había previsto creo que hemos hablado de todo sí pero no la lista es que no la tengo en la caja ah vale la lista bueno no si si un momento te la pongo ahora mismo Sergio hemos hablado de Alper Arena y bueno Barry Balto y Jeremy Alcoba bueno de estos no tengo información aquí de los que no nos falta Izan Guevara Izan Guevara que seguirá con Jorge Jorge confía muchísimo en él intenta recuperarle Izan por lo que a mí me contaron también ha estado mariposeando para ver otras opciones pero al final el equipo de Jorge repetirá será Izan Guevara y Dixon y después mencionar a Borja Gómez que tengo ahí informaciones ¿cómo se dice? enfrentadas ¿no? por un lado en Inglaterra me dijeron que estaba afuera que le habían dicho que se buscara equipo pero hoy me han dicho que le quieren renovar así que no sabemos y a recordar que Borja está en el equipo Fantic junto a Celestino Vietti y eso es más o menos lo que tenemos en Moto2 que ahora hablaremos en Moto3 de los que llegan a Moto2 que son muchísimos muchísimos dan el salto como tú dices el salto ponemos la clasificación de Moto3 venga a ver Dani Holgado detrás de Dani Holgado tengo escrito una palabra que es difícil difícil que suba difícil su situación porque lógicamente si gana el título lo hace está haciendo muy bien y es casi automático que si estás en el equipo aquí hayo y ganas en Moto3 pasas al equipo de Moto2 ya pero hayan que solamente quieren un rookie exactamente como el Onyu lo tiene por contrato porque Onyu el año pasado podía haberse ido del entorno KTM pero le hicieron firmar un contrato asegurándole que al año siguiente subiría a Moto2 entonces el caso de Holgado fíjate tú qué situación es un atasco de pilotos KTM nada al Tingresini directamente entonces el caso de Dani ahí es complicado está está una situación difícil que incluso podría hacer que tuviera que repetir Moto3 sería increíble ver ya no me acuerdo del último año donde vimos el número 1 en Moto3 sí o a lo mejor buscarse a Comodo en Moto2 en otro equipo que no sea la Kia en fin pero vamos su situación que debía eso sí es campeón del mundo si no es campeón del mundo pues lo más probable es que se quede ahí no es lo suyo bien Sasaki otro que se quiere ir a Moto2 ya está hasta las narices de Moto3 porque es de los veteranos en Moto3 Sasaki lleva ya unas cuantas batallas allí en Moto3 y lógicamente su sitio sería en el equipo de Moto2 de ese mismo del Leuky Molli del Intact que además las motos van pintadas del mismo color que son blancas y azules donde está el Darrell Binder y no me acuerdo de quién era el compañero el Darrell Binder lo tengo aquí el otro es el Tullovich el alemán Tullovich que a pesar de que el equipo es alemán el alemán le huele huele a pólvora vamos que no te puedes ni imaginar que además también corre la moto pero no el Tullovich que está afuera creo que fue campeón de Europa también o algo así Tullovich bien Dennis Onju ya sabemos dónde irá piloto de aquí hay en Moto2 Ortolá interesante Ortolá a ver qué tengo aquí de Ortolá tiene muchas opciones de quedarse en el Angelus es el equipo suyo es un piloto que también le gusta mucho aquí o sea pensad que aquí tiene que sustituir a a Dennis Onju el otro piloto de aquí es José Antonio Rueda está clarísimo nadie le mueve de allí pero hay una plaza libre en el equipo probablemente más deseado del mundial que es el equipo aquí y en ese equipo pues un candidato podría ser Ortolá y otro candidato que lo vamos a ver después es David Muñoz aquí está absolutamente enamorado de David Muñoz o sea ve en él un mega potencial y después os cuento más cosas de David porque es muy interesante la situación en la que está David Muñoz bien pues Ortolá pues eso tiene varias propuestas Ortolá es un piloto rápido el único inconveniente de Ortolá que se ve incluso en la clasificación es lo largo que es ¿verdad? ¿le ves ahí? se nota es el que parece una espiga de lo alto que es tiene varias ofertas de equipos de Moto2 pero lo suyo es que si el tamaño no se lo impide que siguiese en el equipo Angelus de Moto3 un equipo por cierto de chicas y os hago un inciso hice una entrevista con la con la dueña del equipo que es una chica italiana joven muy brillante y hablamos sobre el futuro mundial femenino y es uno de esos miles de vídeos que están pendientes que tenemos en la nevera y como es un tema que no no prescribe en algún momento lo sacaremos muy interesante la opinión de la dueña del Angelus sobre un campeonato específico para chicas bien y llegamos a Masiá Jaume Masiá harto ya de Moto3 está hasta las narices se quiere ir de Moto3 y de hecho ha firmado ya con el team SAC el team SAC de Edu Perales el año que viene Masiá está en el team de Edu Perales S.A.G Stop and Go por eso se llama SAC bien sexta posición Diogo Moreira y aquí estamos aquí hay tomate Diogo Moreira está en el equipo MT Helmets barra MSM MSI que será el nombre del nuevo del ex equipo de Sitopods hemos visto que Sergio García estará en ese equipo en el nuevo equipo MSI de Moto2 y el segundo piloto a mí me han dicho que será Diogo Moreira todo el mundo me dice no puede ser porque Diogo tiene un contrato firmado con Italtrans pero mi garganta profunda me ha dicho dice sí sí tenía un contrato firmado con Italtrans pero ese contrato ha quedado anulado porque el equipo actual sí ha montado una estructura en Moto2 o sea entiendes no Antonio si no hubiese la cláusula era que si el equipo en el que estaba montaba una estructura en Moto2 eso tenía prioridad por la firma de otro equipo sí pero escrito de otra manera sí parece que tiene un bigote así es ahí yo que sé qué pesadilla a ver si me pongo aquí no aquí peor es que tengo la persiana llena de agujeritos bueno el caso es era si el equipo en el que estaba no le ofrecía una moto en Moto2 quedaba liberado pero como el equipo en el que está ha montado un equipo seguirá entonces veremos a ver si mi información es la correcta y la que me dicen es la o es la que me dicen para mí sería compañero de Sergio García correcto y no iría a Italtrans aquí tenemos a Super Alonso Alonso lógicamente sigue con Aspar Aspar le tiene agarrado como un diamante en bruto de José Antonio Rueda seguirá con Aki Ayo a mí me me ha decepcionado un poquito José Antonio Rueda esperaba más de él no es que todos esperábamos mucho de él pero lo está haciendo muy bien es su primer año de rookie lo que pasa que el año pasado como el tema está que los procedentes que tenemos son muy malos Pedro Acosta llegó había ganado la Red Bull Rookie no había ganado el C aunque lo había hecho bien el C en ese año lo ganó Istan Guevara el C bueno el Mundialito Junior y claro Acosta llegó y arrasó y Antonio Rueda que había ganado tanto el el Finn Junior como la Red Bull pensábamos que iba a llegar y aparte un tío que va muy rápido muy completo pero bueno lo está haciendo bien está octavo en el campeonato Antonio tus palabras están quedándose en nada porque tienes la clasificación delante si está octavo y quien está delante de él si David Alonso si si y que es rookie o no si también es rookie pero perdona que te voy a desmontar y cuántos puntos tiene David David Alonso y cuántos tiene Rueda 90 contra 65 si ahora mismo hay que ver todas las circunstancias hay que verlo todo porque al principio de temporada José Antonio Rueda había sido más rápido que David Alonso y ahora sin embargo David Alonso en las carreras que le ha empezado a ser más rápido ha empezado a sacarle más rendimiento a esos puntos que los que la ha sacado José Antonio Rueda pero ya veremos qué va ocurriendo mira la prueba hay que verlo vamos a verlo en la India ahí es donde los vamos a medir a todos que llegan todos es verdad es buena idea buena idea que nadie conoce el circuito pero la realidad y los números son los que son y yo soy un super fan de Rueda pero yo pienso que en este caso mi interpretación es que David Alonso lo está haciendo muy bien y José Antonio Rueda la está haciendo bien no es que lo esté haciendo mal porque David Alonso tenga más puntos que él ¿entiendes? Antonio no defiendas no defiendas a la Andaluz vale vamos vamos a ver en otro tipo cuando se igualen las cosas vamos a ver qué pasa oye no hay más pero si he bajado es la otra ventana pefino ay me parto venga a ver quién hay debajo de rueda en novena posición tenemos a Xavi Artigas de Xavi lo siento no tengo información de NEPA tampoco de David Muñoz David Muñoz lo que os digo aquí Ayo quiere a David David es rapidísimo es un caballo loco es un potro desbocado pero aquí Ayo que tiene muy buen ojo para los pilotos le quiere está insistiendo el problema es que David tiene un contrato con el equipo BOE y el equipo BOE no está por dejarle marchar tiene un contrato y una penalización para salir del del equipo y entonces el equipo BOE lógicamente dice oye yo he apostado por David Muñoz le he dado moto cuando nadie le daba moto y entonces ahora que está despuntando me queréis sabes no quitar me queréis claro a mí echar a un lado y dejar que y para que David se vaya a otro equipo las dos partes tienen razón creo yo o sea el señor del BOE pues sí yo estoy con el señor del BOE si él apostó por él contra que se le debe un respeto por una persona vamos y por otro lado cuando te llama aquí a yo a un piloto tú renunciar a ir al equipo allí en moto 3 es joder es que y no estoy diciendo que el equipo del BOE no sea competitivo que esto no lo valoro yo pero es que irá al número uno ¿verdad? sí 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 entonces ¿qué os puedo decir? como ir directamente aquí cuando yo iba a las carreras y todo esto y cada vez que un piloto iba a algún equipo así decíamos que iba a la universidad porque ahí iba yo me acuerdo por ejemplo ahora que está tan de moda el tema de Sitopon cuando un piloto iba al equipo de Sitopon claro es que ha ido a la universidad es que allí llega y allí va a aprender todos los pilotos que han ido de allí han mejorado han aprendido han aprendido de puesta a punto han aprendido de gestión de todo pues esto es lo mismo y ahora este anajo es sabes que que ya depende de ti claro y ya con una temporada y media el aquí ya cree que debe de estar maduro o sea el año que viene tendrá una temporada y media ahora lleva una temporada porque se se sumó al campeonato precisamente creo que fue en Austria el año pasado sí bien entonces bueno fijaros cómo está la situación que aquí le ha ofrecido al equipo voy una cantidad de dinero por liberar a Muñoz no es que se vaya que le diga oye déjame ir gratis no aquí ha puesto un dinero encima de la mesa y el el dueño del voy ha pedido tres veces lo que le ha ofrecido aquí hombre y entonces pero ahí hay una un tema resulta que en el contrato que tiene David Muñoz quedaría liberada si se va a Moto2 otro rookie más con el ajo no lo sé dónde pero si se fuera a Moto2 mira eso me parecería si si él hiciera toda la jugada para acabar en el ajo eso sí me parecería un poco yo creo que David Muñoz todavía tiene que seguir progresando en Moto3 tiene que convertirse en un asiduo del podio lucha por las victorias y una vez que ya consiga eso ya puedes decir vale ya he cumplido esta parte me voy a Moto2 pero todavía como promesa saltar a Moto2 yo no lo veo bien es la no pero él o sea por dejar por romper tus lazos contractuales con el Boeing no me parece entonces pero Antonio fíjate en la situación o sea el piloto tiene que pensar en él o tiene que sacrificar un año que a lo mejor esa oportunidad no le vuelva a pasar esto por un lado por otro lado la jugada es la siguiente si se va a Moto2 el Boeing se queda sin piloto y sin dinero por eso es muy poco probable que eso pase ¿entiendes? es una negociación sí entonces ¿qué podrá más? ¿el orgullo o el sentido común? hombre si luego el señor se va llorando ahí secándose con los billetes de 500 pero si este a mí yo lo que pienso tú sabes que yo tengo más venas románticas todavía que si yo pienso que este hombre ha apostado por él porque ha creído en él le ha montado la estructura y lo ha llevado ahí Antonio Antonio tú en tu negocio el romanticismo lo aplicas poco no no sí totalmente pero quiero decirte que es que ese es el problema es que tú esto lo ves tú lo tienes que ver como un negocio como tu negocio tú si fueras el dueño claro tú romántico lo de la carrera del romanticismo pero entonces ya te digo el señor buey tiene dos opciones o la dignidad y cero pesetas o bueno más vale pájaro en mano que ciento volando esa es la situación entonces no sé cómo acabará y si David se queda en Muñoz se queda en el BOE que es la tercera opción pues no lo sé cómo sería el ambiente cómo sería el tema no lo sé la verdad es que no lo sé bien Colin Baker este es otro de mis favoritos este me está gustando mucho este chaval es de mis favoritos con pues te diría mira me voy a confesar con José Antonio y Colin Baker son de mis favoritos el chaval este es un rookie viene en el FIMCEP en el mundialito ¿cómo se llama eso ahora? en el el mundialito junior el mundialito junior allí ni siquiera era de los super top ganó una carrera o dos no era de los mejores pero aquí ha venido y está en este equipo Uskwarna que es como muy muy alemán ¿no? y él es holandés él es súper cuadriculado muy cuadriculado en su forma de de actuar de pensar de seriedad ¿sabes? muy muy serio y lo está haciendo súper bien súper bien sí lleva dos carreras muy buenas y en en Silverstone lo vimos que era muy rápido era junto a David Alonso los dos pilotos más rápidos en pista y lo único que les falta todavía mucho no les falta esa gestión de carrera saber situarse no no sea cuando él va va solo va más rápido y cuando va en grupo y le falta eso aprender a ir ahí a saber hacer adelantamientos sin perder velocidad y en Austria lo vimos que su moto no corría no sé si es por su envergadura por qué pero era la que menos corría de todo es muy alto comparado con Sasaki Sasaki le debe de llegar por aquí a esta altura si de hecho perdió el podio con Sasaki en la misma línea de meta porque la de Sasaki iba mejor será por la diferencia de peso encima no lo sé por qué pero pero sí que se veía que a Colley su moto corría un poco menos bien pues yo creo que hemos repasado a todos los top de Moto3 y después ya para terminar quería hablar de de Piqueras ¿cómo es de nombre? te lo busco Piqueras que es el gran dominador de creo que es de la Rookies Cup ¿no? sí y en el en el mundialito junior que es la antesala del mundial también es de los que está dominando y y es obviamente de la Rookies Cup es otro piloto KTM pero para mi sorpresa Ángel Piqueras Ángel Piqueras gran Ángel Piqueras teóricamente ganando la Rookies pasaría directamente al equipo de Akiayo o a un equipo KTM o al equipo de Tektroa pero sorprendentemente Antonio ha fichado por el equipo anda mi madre mi memoria ha ganado 7 de 11 carrera fíjate y ¿por qué equipo ha fichado? dímelo tú ah el Leopard Piqueras que es piloto KTM ha fichado por el Leopard entonces yo he preguntado caramba KTM ha dejado escapar a otra joya a Honda y me dicen pero si es que ya no hay sitio generan tanta gente que ellos mismos ya se aturullan fijaros lo que o sea ese aturullamiento ha llegado hasta MotoGP que tienen 5 pilotos para 4 motos abajo en las categorías inferiores es que son una legión de pilotos entonces Piqueras se ha ido a Honda y te voy a decir por qué esto te va a gustar Antonio porque a pesar de que KTM ha hecho por limpiar la imagen que no quedó muy bien parada después de los episodios de Remy Gardner y de Raúl Fernández ¿verdad? de Iker Lecona de esta en fin de cómo manejaban a los pilotos la verdad es que los contratos atención los contratos que KTM les hace firmar a sus chavales estos que salen de las rookies son contratos en los que están atados a KTM hoy hasta el 2028 o sea ¿cómo? ¿por correr la Red Bull? no si Piqueras hubiese continuo o sea si en vez de irse al Leopard sigue en el mundo KTM su contrato iría hasta el 2028 5 años y eso como lo lo ves negativo lo ves positivo hombre entonces los pilotos están en la mano de ellos para algunos será positivo para otros es una es una es un ancla al cuello sabes y después está hablando que está en la línea moto 3 moto 2 se garantiza 5 años con motos competitivas o no mira lo que le va a pasar a Holgado mira lo que está pasando en MotoGP ellos pueden hacer contigo básicamente lo que les dé la gana y si tú te quieres ir tienes que hacer lo que hizo Jorge Martín pagar una cláusula de medio millón de euros para librarte o sea ellos es verdad ellos te facilitan ellos te ayudan ellos te sacan de tu país te suben en la Rookies Cup corres o sea a la Rookies Cup el piloto llega con la mano se devolviendo bolsillo lo único que no le pagan es el viaje todo lo demás está pagado el mono el agua la gasolina la moto todo todo está pagado todo el campeonato pero claro después esto tiene un precio estás vendiéndote a KTM iba a decir al diablo no porque el diablo no es KTM porque KTM te ayuda y si eres un megatop es imposible mira los buenos como Pedro Acosta al final se abren camino pero los que no son Pedro Acosta al final se quedan ahí atrapados y entonces si quieren salirse de ese camino no tienen como porque están atados y para dejarles salir KTM págame el aprendizaje iba a hacer una pregunta Pedro Acosta por cuánto por cuánto ha fichado por cuánto tiempo ha fichado por cuánto tiempo si o sea su contrato o sea su contrato para para MotoGP es de un año su contrato para MotoGP dice que él correrá el año que viene en una moto del grupo KTM y en el veinticuatro en el veinticinco correrá en el equipo oficial KTM o sea es correrá al lado se supone cambiar tantas cosas de Brad Binder sí porque Brad Binder ha fichado hasta el veintiséis pues el veinticinco el equipo será Costa Binder fíjate volviendo al tema Marquez que no era el protagonista de este encuentro aunque siempre habiendo a MotoLibre con tantas ganas de salir sí que se puede convertir en protagonista en un segundo pero incluso su llegada a KTM no sería vía del equipo oficial todavía en 2025 pero Antonio al final todos estos contratos tienen una cláusula ¿sabes? si KTM quiere subir a Marc Márquez al lado de Binder pues seguro que hay un dinero que liberaría a KTM de subir a Costa si al final amigo esto es como dirían en Argentina la guita che esto es la guita o la plata eso dirían en otra parte de Sudamérica la plata pues eso así está el tema hemos dado un buen repasito ¿no? pues sí la verdad que si no no pensaba que tenía tanta información así del mercado sí sí y nada y por lo demás eso mañana tenemos nuestra mesa redonda y el tema está a ver quién de todo el mundo nos dice quién se va a subir en la moto que sobra ese es el ese es el kit de la cuestión supongo que habrán mil opciones pero la tuya de Bautista esa no la había vida eso está bien Antonio eso está bien una de las cosas que me sorprende es que KTM fritos por tener una moto más y Ducati le sobran dos muy bien oye pues nada aquí lo dejamos chicos mil gracias nos lo hemos pasado súper bien esperemos que vosotros también y mañana como siempre mesa redonda y y nada John te estamos esperando cuando acabes con la excavadora hasta luego chicos chao hasta mañana chao